Vámonos nuevamente a enfrentarnos y vamos ahora sí a pelear contra Destello Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 muy cerca, muy cerca Muerte Tres máscaras Carguemos un poco más Esquivamos, 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 esquivamos Esquivamos, esquivamos Cargaremos, cargaremos Toma, toma Por atrás, por atrás Vamos Ya, ¿cuántas máscaras tengo? Tres, ¿verdad? Y Vámonos Golpe Y ahora sí vamos a enfrentarnos A Destello, ¿verdad? Listo Llegamos aquí ¿Dónde estamos? ¿Dónde están mis mascaritas? Desafiar Oh Vamos a quitar un momento el chat Para ver cómo está la pelea El Destello Al fin llegamos con este tipo Vamos a ver qué tal está A ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a buscarle mientras Como pelea Tranquilos 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 A ver Los rayitos esos son También me matan, ¿verdad? Cargamos Uf Ahora quito un montón A ver Tranquilos A ver Despacio Vamos a ver qué haces No le puedo pegar No le puedo pegar ¿Qué es eso? Uh-huh Esa cosa salió muy cerca Esa cosa salió muy cerca A ver Oh, dos Dos máscaras Y perdimos Tomas ¿Qué es eso?